Yo estoy casado, hace muchos años me casé en la ciudad de Arequipa, pero ante el RENIEC sigo soltero, imagínense. Esta historia comienza cuando estoy haciendo un trámite ante una compañía de seguros y me preguntan si soy soltero o casado y yo contesto que soy casado, doy el nombre de mi esposa, su DNI, etc. y ellos verifican en el sistema y dicen que no, que yo estoy soltero. Entonces no puede ser, le digo, voy al RENIEC y les pregunto, señores, yo quiero saber cómo es que aparezco soltero en RENIEC cuando yo soy casado y aquí está mi partida de matrimonio y ellos me dicen, no, tiene que tener una partida de matrimonio actual, más de tres meses ya no vale. Entonces mando a traer una partida actualizada y voy nuevamente y me dicen, no, tiene que estar autenticada por el RENIEC, tiene que ir a Miraflores, pagar 31 soles y regresa con la partida autenticada. Me digo, ya, muy bien, con esa partida autenticada entonces ustedes van a registrar mi matrimonio en RENIEC. No, me dice, ese no es un trámite individual, eso lo tiene que mandar la municipalidad donde se casó. Entonces le digo, muy bien, entonces voy a ir a Arequipa, voy a pedir que mi acta de matrimonio sea remitida a ustedes para yo aparecer como casado. No, me dice, ese no es un trámite que usted lo pueda hacer. La municipalidad tiene que mandar todo el paquete de todos los que se han casado anteriormente. Le digo, pero entonces, ¿cómo va a hacer eso? Y mientras tanto que yo voy a seguir siendo soltero ante RENIEC. Sí, me dice, lamentablemente va a seguir siendo soltero. Así que tiene que ir con su partida de matrimonio para todo lado y autenticada por RENIEC. ¿Cómo es posible eso? RENIEC tiene 30 años, se creó en 1993 y su nombre lo dice, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Después de 30 años y en pleno ciclo XXI con toda la tecnología que existe, ¿no tenemos una información actualizada del Estado Civil de todos los peruanos? ¡Qué vergüenza! ¿Qué opinan ustedes?